¡Suscríbete al canal! Y nos vamos a captura. Una vez que estamos en captura nos vamos a vecinos mal avenido ahí abajo, como lo veis, ¿vale? Hay personas que le aparecen vecinos mal avenido y otra persona que le aparece en furia en las calles. Me estáis escuchando, ¿no? Vecinos mal avenido me aparece a mí y furia en las calles le aparece al Shabar que yo voy a invitar. ¿Por qué? Porque el Shabar es de Latinoamérica y yo soy de España. No sé por qué le aparece furia en las calles y a mí vecinos mal avenido, pero os digo los dos nombres, ¿vale? Por si nos aparece uno que es el otro. Bueno, una vez que estamos aquí le damos seguro que queremos ahí crear actividad y nos unimos. Hay una cosita, ¿vale? Yo he hecho dos veces el truco para ver si salía. Lo he probado, lo he probado y si sale, perfecto. Sale todo perfecto. Pero cuando vamos por el helicóptero, hay veces que aparece uno, hay veces que aparecen dos y hay veces que no aparece ninguno. Hay que tener cuidado porque si no aparece ninguno, pues lo que tenéis que hacer es... A ver, aquí lo ponemos de día. Hora de... Perfecto, de día. Si nos aparece helicóptero, pues tendréis que repetirlo, por lo que sepa que funciona. ¿Vale? Funciona, funciona. Y el amigo... Vale, perfecto. Vamos a invitarlo un momentito. Un momentito, ya sabéis que aquí... Ahí, ahí, ahí. Ahí hecha. Invitamos. Y como estáis viendo ahora, ahora se va a unir nuestro amigo, vamos a crear la partida, vamos a hacerla. Y lo que ya os digo es que si veis que no hay helicóptero, creáis un momentito la partida, que eso se tarda un minuto y podemos subir de nivel. Yo puedo decir que he subido cinco niveles en cuatro minutos, ¿vale? Cinco niveles en cuatro minutos, yo creo que de 111 a 115 son muchos puntos lo que hemos cogido. Contrimad más, le tienen los B. Como vais a ver ahora, muchos más puntos nos van a dar. No importa que no corra... Mientras que estamos cogiendo los puntos, no importa que no corran los puntitos. Después, al final, nos lo darán todos juntos. Y ahora, como vais a ver ahora, os lo voy a explicar bastante bien dónde están los helicópteros, para que no tengáis ningún tipo de pérdida, ¿vale? Para que tardéis menos y podáis coger mucho más puntos. Ya sabéis que la partida se puede hacer una y otra vez, ¿vale? Que no tiene ningún tipo de... No tiene límite para hacer partida. Si tiene límite de tiempo, son diez minutos, creo. Vale. Aquí la creamos, perfecto. Ya vamos a empezar la partida esa, ¿vale? Ya sabéis que no recorto los vídeos, siempre me gusta grabarlo en directo, que las partidas se vean como yo las juego, ¿vale? Para que a ustedes les aparezca igual. Si quiero una partida, la recorto, la pongo, la traigo... La verdad que no... No sois de esa opción, ¿vale? Y aquí, como estáis viendo, ya la echamos en la misión. ¿Qué tenéis que hacer ahora? Aquí aparece ya el lado en cose, le dais a Start y en el mapa os voy a enseñar dónde aparecen los helicópteros. Como estáis viendo, tenéis que buscar los peines, ¿vale? Ese peine que ustedes cogían para ir al colegio. Este peine aquí bonito, los tres peines hechos, ¿vale? Para peinar a hacer pelos o lo que queráis. Pues buscáis la carretera negra y aquí donde yo lo tengo marcado ya aparecerán los helicópteros. Más o menos por aquí, ¿vale? Cogemos el vehículo y ahora nos marcará la carretera. Vale, arranca, que llevo prisa, vámonos. Venga, vamos. Vamos por los helicópteros, ¿vale? Ya, como os he dicho, siempre suele aparecer dos, ¿vale? Pero hay ocasiones que aparece uno o no aparece ninguno, por cada casualidad que los pilotos se han ido de una vuelta. Pero casi siempre es un aeródromo, ¿vale? Y ahí siempre hay helicópteros. Hay ocasiones que hay tres, que hay cuatro. Ya dependiendo del día o dependiendo de lo que le dé la gana a Rockstar de ponerlo o de no ponerlo. Pero bueno, que aparece que yo lo he hecho dos veces. Una me ha salido dos y otro... Cuando yo llegaba se iba al helicóptero. Pero que eso es lo de menos, ¿vale? Lo de menos cojo un helicóptero. Lo que pasa es que lo que hay que buscar son los trucos, ¿vale? Y que funcionen. Porque ya sabéis que he traído varios trucos esta semana. Truco de subir nivel de dinero infinito. Y tengo todavía los del dinero infinito de duplicar coches de lujo y poder venderlos sin límites de tiempo. Mira, mira, yo lo sabía que se iba a cruzar, tío. Porque en todos los vídeos se me tiene que cruzar mi uno o alguien en un cruce. Lo jodemos al Furry para que la gente vea que se ha socado, ¿vale? Ay, ay, ay. Bueno, sabéis que estoy subiendo vídeos del Minecraft, ¿vale? En PS3, que me está gustando bastante. La verdad, los suscriptores me habían cansado. Furry, juegalo. Y le están gustando, la verdad. Muchísimas gracias por estar ahí apoyando. Y vamos por aquí. Como estáis viendo, también he subido algunas partidas del Locacademy de Policía. La loca de la Academia de Policía me he decantado de hacerla porque la verdad que hay muchos locos en GTA V. Están muy locos, tío. Están muy locos. Vamos por aquí. Y por el medio de las palmeras, porque está aquí en el Caribe, ¿a ver? Vale. Nos aparece aquí a la izquierda. Aquí a la izquierda nos aparecen los helicópteros. Vale, y como estáis viendo, ya hay un helicóptero. Mira, ahora ha aparecido un helicóptero solamente. Ha aparecido un helicóptero. Siempre suele aparecer dos. Uno allí a la derecha y otro aquí. Mi amigo que es muy bueno me lo va a dejar el helicóptero. Y hacemos el truco, ¿vale? Que solamente hay un helicóptero. Vuestro amigo se puede ir de la partida. Creo, ¿eh? Creo no hacerme mucho caso porque no lo hemos probado si se puede ir de la partida, ¿no? Lo mejor es que se quede y lo hacéis una vez cada uno. ¿Qué no? Pues lo hacéis... Si aparecen dos helicópteros, lo hacéis los dos. Que aparece un helicóptero, lo hacéis una vez cada uno. Yo creo que muchas veces aparecen dos helicópteros y otras veces aparecen uno. Pero claro, tampoco podemos estar dependiendo de que siempre aparezca dos. Porque la verdad que no puedo deciros si aparecen dos o aparecen uno. Total, que es un lío. Es un lío, pero sale. Ahora como vais a ver, vamos a subir muchísimos niveles. Ya tenemos todavía siete minutos. Siete minutos para hacer el truco, para conseguir puntos. La verdad que es mucho tiempo. Aquí no podemos cansar de truco. Mira, como vais a ver ahora. Aquí tenemos que coger... ¡Eh! 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 No te choques, que es el último helicóptero que queda. Vale. Parcamos por aquí. Venga, cuidadito, que no partió el helicóptero, que es el único que hay. Vale, nos bajamos. Cogemos el maletín. Y ahora veréis, ¿vale? En seis minutos la de punto que van a subir. Es una cosa extraordinaria. Yo no sé qué tiempo durará esto. Tenéis que aprovecharse de hacerlo, porque la verdad que no creo que dure mucho. No sé si Rostar ha dejado esto para que cojamos puntitos. Porque la verdad que en esa gente no son tontos, son informáticos. Vámonos allá. Bueno. ¿Dónde tenemos que ir? Donde aparece el puntito amarillo parpadeando, ¿vale? Nos vamos para allá con el helicóptero. Tenéis que tener mucha precaución, ¿vale? Con no destruirlo. Si destruís el helicóptero, la hemos cagado. Vale. Tenemos que ir un poquito más para allá. Perfecto. Aquí es donde está el punto azul, ¿vale? Tenemos cinco minutos y medio, seis minutos para hacer puntuaciones, ¿vale? Muchísimos puntos. Aquí tenéis que tener precaución, ¿vale? Porque parece ahí... Mira. Me quito, me quito. Ahora aparecerá... Por todo ese tiempo tenéis que estar cogiendo maletín. Y que os darán muchísimos puntos al finalizar, ¿vale? Ahora aquí nos agachamos. Sin tocar el suelo, ¿eh? Vamos a ver. Ahí, échanos. Asamos un poquito más para adelante. Mira, como estáis viendo, me dan muchos maletines. Todo el tiempo que eché ahí eso como si estuviera pillado el juego. Que saca... Todo eso es maletines que nos están dando, ¿vale? Ahí como estáis viendo, tengo el helicóptero. Y nos están dando muchísimos puntos. Mucho, 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 punto. RP, 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 RP. Ahí estáis viendo que hemos... En el 115, en la mitad del 115 hemos empezado. Mira, estáis viendo el helicóptero como está ahí arriba, ¿no? Lo tenemos que aguantar ahí. No tiene que estar... Ahí ya hemos entregado el maletín. Bueno, si entregamos el maletín, ¿qué tenemos que hacer? Uy, le vira la palmera, la palmera, que la liamos. Que entregamos el maletín, pues lo que tenemos que hacer es ir por otro helicóptero, ¿vale? Perdón, por otro helicóptero. Ya se me va, se me va, porque es que ya son muchas horas. Vamos por otro maletín. Que está aquí junto, aquí al lado. ¿Que no se te va el maletín? Pues muy bien, perfecto. Pero si se te va el maletín, pues lo que tenemos que hacer es ir por otro maletín que está aquí al lado. Vale, es más o menos como el del aeropuerto. Es casi igual. Ya hemos recogido otro maletín y ahora lo que tenemos que hacer es coger el helicóptero e irnos otra vez de nuevo para el punto que lo tenemos que entregar, pero sin entregarlo. Cogiendo el helicóptero y estando arriba, ¿vale? En el aire. Ahí estáis viendo como todavía nos están dando puntos. Los puntos no terminan. La verdad que es un trucazo, un trucazo, porque aunque se te quite el maletín, todavía estáis cogiendo puntos. Y ahora veréis que con que más maletines nos den, más puntos cogeremos, ¿vale? Al final, como no os da tiempo de terminar, porque no os da tiempo que os deis todos los puntos en la partida, al final de la partida os darán muchísimos más puntos. Ya os digo, con que más maletines entreguéis, más puntos os darán, ¿vale? Pero no hace falta entregarlo. Solamente estando aquí arriba, como vais a ver ahora. Mira, ahora aparecerá los de... Hay que tener cuidado que el helicóptero no se enganche, ¿vale? Mira, se acaba de entregar de nuevo, pero lo que tenemos que hacer otra vez es lo cogemos. Es decir, yo en el anterior, probándolo en anteriores veces, no he entregado el maletín ni una vez, solamente cuando me iba a ir, ¿vale? Y la verdad que he subido cuatro niveles o cinco niveles, como estáis viendo, ahí siguen subiendo. Aquí cogemos, aparcamos de nuevo. Todavía quedan tres minutos, tampoco hay que alarmarse porque ya hemos subido cerca de un nivel entero. Ahora cogemos otra vez maletín. Y podremos subir mucho más puntuación. La verdad que para el que quiera subir de niveles, es un trucazo. Es un trucazo este truco porque puede subir muchísimo nivel. Y sin esfuerzo, coge un helicóptero y coge un maletín. Fíjate tú lo que tenemos que hacer, no tenemos que hacer nada. Ahora de nuevo lo cogemos. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá, vamos allá. Bien, 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 bien. Habéis visto como ahora todo va viento en popa, ¿no? Ahora va todo mucho más fácil. ¿Y qué es donde vamos? A entregar maletín pero sin entregarlo. Vale, una vez que haga es que me está dando maletín, ¿vale? Ahí lo tenéis. Sin tocar mucho el suelo, ¿vale? Para que no se entregue los maletines a una altura que esté zonando el prrrr. Y ahí ya tenéis cuidado, ¿vale? Yo lo que pasa es que estoy comentando la partida. Estoy comentando la partida y se ha entregado de nuevo. Como habéis dicho, lo que es eso es para enseñaros cómo está más de altura, ¿vale? Pero si lo mantenéis ahí, no se entregarán los maletines. No habrá ningún tipo de problema, ¿vale? Lo que pasa es que yo tengo que enseñaros que altura tiene más o menos para que ustedes lo situéis. Y como estáis viendo, hemos subido dos niveles completos. Dos niveles. Y ustedes lo que tenéis que hacer es coger un helicóptero, ¿vale? Así que nada, espero que os haya gustado. Un saludo a todos. Pasaros por el canal y compartir el vídeo con vuestros amigos. Dale a like y suscríbete si no lo echas, ¿vale? Comenta también que es de muy, muy, mucha ayuda. Adiós, chavales.